A la puerta de la gloria te amó, pastora te amó y se convierte en un emocionado, la abrigo de la puerta De donde usted se llora, de Sevilla y Casina, Andarusa y Española y Danas y Tuna Un llano, pastora en barrio, pastora en barrio, un padre lo que usted manda Teníamos a perder, y no teníamos a perder el mar Por mollo que risa el riso, de la que perecerá Y usted que vende el piel, que sabía ser buena Se llevaron una mantilla y una vaca de ramidonaz Y moviendo los pinnales, nunca he pedido el culpán Dicen que si soy antigua de una España tras allá Y yo me río lo mío de eso de la antigüedad Porque levanto los brazos y me pongo regal Diciendo por lo vaino y para que lo quiera escuchar Como la rienda mora, pastora no tiene edad Como el amor de la puerta y el oro y el palacio de Santermo Pastora no tiene edad ¿Por qué perdimos papel en una huelga real? Entre Isabel y Fernando, en la otra parte interior Y una trago de hermana que te lo pueda demostrar Era que no, era que no Que pastora, 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 pastora Pasco al imperio, ni quieres, ni tienes edad Que pastora, pastora, pastora Pasco al imperio, ni quieres, ni tienes edad Ni quieres, ni tienes, ni tienes, ni tienes, ni quieres, ni tienes edad No, 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 no